¿Qué onda mis amiguitos sexys, guapos y hermosos? Les traigo un video muy, muy, muy chingón Vamos a hablar acerca de los géneros musicales Los géneros musicales vienen desde antes Lo normal era la cumbia y ya Eran a continuación los siguientes grupos ¡Tapó, tapó, tapó, tapó! ¡Licenciado Leopoldo Cano! ¡Licenciado Leopoldo Cano! ¡Licenciado Leopoldo Cano! Otro género también que nos cautivó en todos los malditos años Y fue que desde que yo tenía usted razón Fue el merengue El merengue es un género musical muy, muy chingón Que te hace llorar todo el cuerpo Y aparte más que nada te te sonreyes Y más cuando estás borracho lo bailas como si supieras todo Que no me voce en el esquina El... 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 El bar de la mujer del pelotero ¿El está? Se gusta la carne a la mujer del carnicero ¡A quién no! ¡Licenciado Leopoldo Cano! Tanto así, me exagero un poco Luego seguimos con la banda Para lo que con el... Banda musical de tambora, trombón, trompetas No vayan a pensar que es la gran familia mexicana O los pompeyes o los coyotes family O pura raza mexicana, no La banda ha ido cambiando conforme los años Recuerdo también que cuando era pequeño La banda era un poco más tranquila y más agente Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco La banda es para venidos, es para gente que sufrió de amor Es para gente borracha, saludos a todos mis amigos, entre el peo Tequila Borracho de amor De bar en bar me voy viviendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin... Bueno, no puedes dejar también la madre de toda la música Cosi, al rey a su hotel Borracho de... Yo a veces me decía que estaba muy cansada, que no tenía ganas Me puso a pensar y dijo a mi amigo No te preocupes más, te apliqué lo que dijo Y dele, y dele Y dele ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!